¡Hola mis amores! ¡YES! Hoy ya subo mi premio ¡Tun, tun! Ya empezamos bien. Vale. Está a punto de llegar mi niña de cole. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola mis amores! ¡Hola mis amores! ¿Dónde hemos quedado? Por fin su Hoy mi primer tutorial De esta temporada Y este es encima especial Porque fue nominada en un reto especial Que se llama el Muy buena Reciclado Challenge 2019 Fue nominada por Irene Del taller de Irene Si no la conocéis pero estoy segurísima Que muchísimos de vosotros Ya lo conocéis porque muchas veces me lo habéis comentado Pero si no pues Ves a verla en su canal que os dejo Abajo en la cajita de información Apretando la pequeña flechita Y se abre todo lo que sea Materiales, enlances, redes sociales Todo lo que queráis saber Siempre os dejo todo abajo y ahí también voy a dejar Enlace al canal de Irene Para que lo vayáis a visitar Es la raíz de Mosaico aquí en Youtube Y bueno aparte que hace Mosaico Hace muchísimas otras cosas así que Ir a verla, a visitarla y seguro que os gustan muchísimo sus vídeos Pero sobre todo no os perdáis el final de este vídeo Porque voy a nominar a dos otros Youtubers Para que también sigan este reto Para que vayan haciendo también un tutorial Reciclando o reutilizando A un material o producto Que ya sabéis que además es súper importante Siempre apoyo muchísimo Las ideas de reciclaje, reutilizar Que sobre reducir nuestras compras Nuestras basuras Hacer más, comprar menos Reciclar, reutilizar Y reducir los plásticos Que tenemos que ponernos en serio Cuidar a nuestro planeta Y mejorar el medio ambiente Así que yo también he cambiado muchísimas cosas Y esto lo quiero compartir con vosotros Así que pronto también podéis esperar Así vídeos como Zero Waste, Reducir Plásticos Eco Friendly Todo este tipo de serie De tutoriales De cosas que tú puedes hacer en casa Para reducir basura Pues aquí lo vais a ver todo Si es la primera vez que me ves Pues no me conoces Y me presento un momentito rapidito Soy Steffi De canal SteffiDoo Bienvenidos Si no me has visto nunca Te invito a suscribirte a mi canal Para que ves más a menudo Tutoriales Cosas que te pueden inspirar Que te pueden enseñar a hacer Y me hace muchísima ilusión Que te quedas Así que suscríbete Si todavía no lo has hecho Apretando el botoncito aquí abajo Y activa la campanita Muy importante Porque a veces voy subiendo un vídeo Que quizás no está anunciado Y no lo esperáis Y si tienes la campanita activada Y verás una notificación Y así no pierdas nada Y es gratis Muy importante Hoy como fue nominada Para el reto Reciclaje Challenge 2019 He decidido hacer unas jardineras Que yo ya lo quería Y además Estos tipos de jardineras Son siempre carísimos No solamente me frené Comprarlas Porque son muy costosos No, también porque Lo ves y piensas Pero este es súper fácil Estos son cuatro listones Bueno, no son cuatro Son de verdad ocho Pero ocho También es que es nada Y encima Si puedes hacerlo De un palette Que puedes conseguir gratis ¿Qué más quieres? Pues hoy os voy a enseñar Todo Hasta el final Con las plantillas puestas Como puedes hacer Estas jardineras Espero que te guste mucho No os detengo más Vamos a empezar Necesitas un palette Y de un palette Te salen hasta Dos jardineras Coge un listón Y vamos marcando Una línea Justamente al lado El listón Que va por debajo Donde vamos a cortar Todos los listones Igual de largo Y así Nos abramos Un montón de vaina Vamos a cortarlas Primer todos Un lado Y luego El otro Recogemos todos Y fíjate De un lado Cuántos listones Ya han salido Mientras que yo corto El palette Mi hijo va recogiendo Los listones Y hace grupos de 6 Que es muy importante Que los 6 que cojan Que por lo menos Son totalmente Iguales de largos Para calcular A cuánto tenemos Que cortar Los literales cortos Colocamos Dos listones Que es la parte Debajo de la jardinera En la mesa Y cogemos Dos listones Que lo colocamos Al lado De la parte Debajo Y entonces Vamos de extremo A extremo Medir Cuánto Exactamente Tenemos que cortar Esos listones Y así Es más o menos Como se va quedando Tenemos los 6 listones Iguales de largos Que va a ser La parte de abajo Y los laterales largos Y luego Hemos cortado 4 listones Chiquititos Que va a ser Los laterales cortos Y por esto Fue tan importante Que dijo al principio Que necesitamos 6 listones Exactamente Igual De largos Que son Estas 6 Pero los otros 4 que necesitamos Que son los cortitos Puede ser Que los cortas De un listón Que has cortado Que has cortado mal O está por la mitad De roto Y aprovechas Estos pequeños trocitos Primero vamos A preparar Los agujeros Para los tornillos Más que nada Porque la madera Del palo No siempre es La mejor madera A mi se me ha partido Unos cuantos listones Así que esto Es mejor de todo Colocamos ya Los tornillos Un poquito solamente En caso Que trabajas Con dos personas Quizás no te hace falta Pero a mi Se me hace Trabajar mucho más fácil Porque estoy sola Y así No necesito más De dos manos Y puedo trabajar Sin pedir ayuda Con los tornillos En el lateral Giramos Y repetimos En el otro Así es como Se queda El primer cajón Y ahora Vamos a hacer El otro En estos laterales Colocamos Dos tornillos más Porque estos son Para sujetar Lo que es La parte de abajo De la jardinera Que aún falta Por colocar Y apretamos Estos tornillos También Si se queda Una pequeña Separación Entre medio No pasa nada Encima Es mejor Porque así Tiene función De drenaje Que cuando Regamos Que el agua Se puede salir Bien Por debajo Así que Mejoro todo Como veis Tenemos estos dos cajones Uno con La parte de abajo Y otro Sin fondo Esta es la parte de arriba Y ahora Vamos a hacer Las patitas Estas patitas Además Tienen triple función Uno es Unir Las dos cajones De madera Dos Cubrir Esta parte Que no ha sido Muy bonito Y tres Dar un poco De espacio Debajo De la jardinera Para que puede Ventilar Y así No se pudre La madera Colocas Un listón Por encima De un lateral De la jardinera Marcas A como Un centímetro Más Lo marcas Todo en la línea Y lo cortas Con la caladora Así tienes Tu patita Atornillamos Estas patitas Con cuatro Tornillos En cada lado Dos Y listo Ya estamos Sigue cierto La madera De palet Es una madera Muy bruto Que no es nada Fino Ni liso Nada lijado Nada de trabajado Así que lo tenemos Que trabajar Nosotros Lo voy a lijar Entero Puedes hacerlo Con máquina O a mano Como quieras Pero con máquina Si siempre Va un poco Más rápido Y cuando lo tenemos Lijado Todo enterito Esto es Más o menos Como se está quedando Falta una capa De barniz Para proteger Este madera Por las lluvias Por la humedad Por todo Así que le voy a dar Una buena capa De barniz Transparente Especialmente Para proteger Contra sol Y las lluvias Por la parte interior Por la parte exterior Y por la parte de abajo Y ahora es el momento Cuando está secado bien O sea que Por ejemplo 24 horas Vamos a colocar La malla geotextil Primero de todo Voy a graparlo A la parte de abajo Con la grapadora Esta Que tiene más años Que en mi canal Que es de Salky Y seguramente Lo siguen vendiendo Así que os pongo Una enlaza Bajo la cajita De información Y después Lo cortamos Un poco la tela Para que sea Más fácil de trabajar Dejo más o menos 5 centímetros De margen Y estos 5 centímetros Vamos a doblar Hacia adentro Y luego Vamos a graparlo Al principio Lo hice un poco Así y así Para mirar Que tal se quedaba bien Y una vez Feliz con el resultado Voy a hacer Una vuelta Enterita Justamente por el borde Dando unas cuantas Más grapas Para que se quede Todo bien fijado Ya tengo 4 jardineras Hechas Y solamente He utilizado 2 palettes Y esto es el final De vídeo Espero que os haya gustado Mucho el resultado A mi me ha encantado Pero una verdad No como esta Tengo otra En mi casa Así que Cuando tengo Un boquecito Voy a hacer 4 más Para el otro lado De la casa Porque de verdad Ha quedado fenomenal No puedo esperar Hasta que las plantas Crecen un poco Y se va colgando Todo así como Una cortina salvaje Verde Hacia abajo Va a quedar preciosísimo Espero que a ti Te haya gustado Si es que si Deditos arriba Aquí abajo Agradezco muchísimo Si me haces Saben en un comentario Otro sugerencia Para un siguiente vídeo Y te apunto en la lista Y los otros dos Nominados Para el reciclaje Chiles de 2019 Es Etsy Art De Etsy Dreams Que ella es además Un crack En crear cosas Pero también Crear de cosas Que ya Eran algo O sea Reutilizar Así que Etsy No será difícil Para ti Suerte Estoy seguro Que te sale algo Súper mejor bonito Y también Iván De Huerta de Iván Que seguramente No lo conocéis Porque no somos Muy de la misma categoría Iván Tiene su canal Y bueno Tiene muchos seguidores Chicas y chicos Y atento aquí A las solteras Porque Iván Sigue siendo soltero Y no puede encontrar Su plantita Esto suena mal Así que Vamos a pedir por aquí Si hay una soltera Y busca a un hombre Que le viene a cuidar A ella Y a sus plantas En su casa Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Ir a su canal Y dejadlo un comentario Así que Los dos nominados Etsy Art Y Iván Para el próximo Tutorial Algo Reciclando Reutilizando O lo que sea Estamos esperando Vuestras aportaciones Y ya está Suscríbete si todavía no lo has hecho Activa la campanita Sígueme en mis redes sociales O por aquí Si no quieres perder nada Y así tú y yo Nos vemos En el siguiente tutorial Adiós Adiós Adiós